Vamos, venganse rápido, tienen que conocer el SCP-096 No, no quiero, usted también venganse para allá Venganse ya Ahí estamos mejor Bueno, ok Estoy creativo, así es cierto Y ahora, si no puedo subir ¿Te acuerdas? Voy a irte para acá Un monceto porque no pueden escapar Ahí también van a escapar con nosotros ¿Qué es ese bicho? ¿Qué? ¿Ese bicho de mierda está ahí de vuelta? Ey, déjenme salir de mierda No, eso fue más Ustedes se quedan ahí hasta que se mueran todos No, es cierto, es verdad ¿Y yo tipo qué te hacen así? Eso porque tengo un arma aquí de invisible Ustedes no van a escapar Me morí Oh, shit, qué masacre Voy a ponerme en primera persona Mejor Queda mejor, así No le miré a los ojos No le miré a los ojos Bueno, ok Creo que ya le miré a los ojos ¿Por qué está mirando así? ¿Está llegando o qué? Yo no le miré a los ojos Es muy peligroso Ok, qué haces conmigo Ya vamos a dar unas chances Uno Dos Ahí tienes una chance de correr Bicho Escapa, escapa, escapa Mierda No, ya la cago Oh, shit Qué masacre Bueno, que ya lo contenimos ¿Tú crees que nosotros vamos? No sé ¿Qué ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué? Ya está contenido Solo no hay que mirar a los ojos ¿Por qué está haciendo así ahora? ¿Qué hice ahora? Creo que ya la cagaste, amigo ¿Cómo que ya la cagué? Aquí está mirando a vos o a mí Creo que ya la cagaste, Pablo No, todavía no la cago Todavía no la he cagado Corre, mierda No puedo correr Seguramente va por ti No, creo que va por vos ¿CSP? No Somos amigos, ahora No No ¡Gracias! ¡Gracias!